Creo que cualquier persona vio venir esto, Guerrero duró menos que el prime de Benzema y no es más jugador de la academia. Y a mí me altera, me altera muchísimo cuando tengo que leer a algunos peruanos echándole la culpa a Gago, que no lo hacía jugar, que lo tenía en el banco, que Guerrero no tuvo muchas oportunidades y gran parte de esa narrativa es falsa, cabe aclarar. Por supuesto que Guerrero tuvo oportunidades y el último partido frente al Cuervo fue el lapidario de muy bajo nivel, probablemente el peor partido de Paolo en sus seis meses que estuvo en Avellaneda. Ahora, Guerrero tampoco está en su mejor forma, ya sabemos, y por consecuencia es natural que no juegue todos los partidos, es natural que juegue pocos partidos también. Y Gago más que nadie sabe cómo es el rendimiento de Guerrero porque convive con sus jugadores todos los días y va a venir un peruano random a quejarse de por qué Guerrero no está jugando. A Guerrero le están haciendo un favor de siquiera tenerlo en cuenta en su plantel, y la realidad es esa. Paolo Guerrero nunca rindió y no le podían dar más tiempo porque no iba a responder. Pero también la pregunta le cae a Racing, ¿qué los hizo pensar que un jugador de 39 años que viene de descender con el Abaí podía sobresalir? Quizás que en la academia iba a estar mejor rodeado, llegaba un club que por su condición peleaba a los puestos de arriba en el campeonato argentino, pero en sintonía que Racing no viene jugando bien en los últimos meses, evidentemente Guerrero a la postre también iba a pasar desapercibido. En realidad podemos hablar de cómo le fue en los clubes para exacerbar el fracaso de Paolo en la academia, y en un momento voy a hacer extenso esto que es bastante importante. Primero te quiero presentar B365, casa de apuestas deportivas que te ofrece un bono de registro de hasta 30 dólares en tu primer depósito. Aprovecha mi código VILLO para empezar a apostar y recuerda hacer un uso responsable y consciente en cada jugada. El link te lo dejo aquí abajo para que empiece ya. Pero la llegada de Guerrero a Racing por cómo llegaba, ¿se podría considerar que era una apuesta que se la estaban jugando al traerlo al club? No sabría decirles, capaz que sí o capaz que no. Sí podría ser en el caso de que se haya pensado de que Guerrero podía hacer un gran aporte pese a cómo llegaba previamente. O sea, la persona que lo trajo, que no fue Gago, podía vanagloriarse si la jugada le salía, hubiese sido todas suyas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Guerrero llegaba solo y por un salario de productividad, bajo esa condición nada más. O sea, te pagamos respecto a qué tanto nos vas a aportar. Entonces, tan apuesta o moneda al aire no era. Racing previamente sabía que era bastante arriesgado traerlo, aunque tampoco es que sea por productividad a rajatabla, ni modo que no le van a pagar nada si no produce nada, tampoco lo iban a explotar de esa manera. Tenía un sueldo base que creo que eran 10.000 dólares. Y eso es, poquísimo en el mercado del fútbol latinoamericano incluso. 10.000 dólares no es nada, eso te lo puede pagar hasta un equipo media tabla de Venezuela. Exagero, es una propina por así decirlo. Entonces, apuesta, apuesta no era. Racing sí sabía que las posibilidades de fracasar eran altísimas. Y también resultaba un sinsentido traer a un jugador de 39 años con un pasado desapercibido en un club como Abahí. El primer día que esta noticia llegó yo ni siquiera lo podía entender. Es más, tampoco entendí en su momento cómo siquiera jugó en Abahí, que era la primera de Brasil en ese momento, porque Paolo desde hace dos años que ya es un jugador acabado. Y entonces, que posterior a eso, jugar en Racing solo podía traducirse a que jugaría gratis. Pero bueno, salario por productividad no me descuadra mucho. Y ahora creo que llegó el momento de discrepar. Acá siento que vamos a discrepar un montón, quizás que no, no lo sé. Pero el nombre Paolo Guerrero nunca se hizo por un buen desempeño general en clubes, sino por selección. A Guerrero se lo recuerda más por momentos puntuales en su carrera que por un desempeño prolongado. ¿A qué me refiero? Un gol contra el Chelsea en una final del Mundial de Clubes, anotar tres o cuatro goles en una Copa América que dura menos de un mes, partidos de selección, momentos puntuales nada más. Porque si hablo de un desempeño por temporadas, me quedo cortísimo. Guerrero nunca fue goleador de una liga para empezar en el Hamburgo. Tuvo un paso discreto donde apenas te hacía diez goles por temporada en su arribo a Brasil. Insisto, ni siquiera estuvo cerca de ser goleador del Brasil. Erao jamás entró a un top cinco goleadores de la temporada, ni siquiera en Corinthians, que fue su mejor etapa. Incluso en Flamengo, un compañero suyo tenía más goles que él. No me acuerdo si era Vinicius o Vitinha, uno de ellos dos era. Pero Guerrero nunca tuvo un gran desempeño individual en clubes, les digo. Y la valoración que se le tiene a Paolo es en un 80% selección, 20% clubes. Porque tú le quitas la selección y lo matas como jugador. Y el tema pasa mucho, que al futbolero promedio lo conmueve bastante que uno destaque en su selección. Hay mucho sentimentalismo de por medio, pero ese sentimentalismo te lleva desacertadamente a pensar que ese jugador es un gran jugador. Ya sabiendo a que Guerrero jamás tuvo un desempeño individual en clubes, imagínate cómo le podía ir con 39, casi 40 años en Racing. Atendiendo también a que Guerrero jamás fue jugador de liga, jamás de los jamases. De hecho, en su mejor etapa que fue en Brasil, la mayoría de sus goles fueron por campeonatos estaduales, por copas nacionales, donde podías agarrar a clubes de la serie C, de la serie D. Y en el Brasilerao su mayoría de goles era a cuadros nordestinos. Y sí, acumulando todas esas temporadas, evidentemente lo vas a tener como uno de los máximos goleadores extranjeros del Brasilerao. Sin embargo, lo que no te cuentan es que justamente está en ese sitial por su enorme cantidad de partidos. Ni qué decirles que Germán Cano está a unos goles de pasarlo con menos temporadas. Entonces, volvemos a lo mismo. No sé, ¿en qué pensó Racing para atraer a Guerrero? Pudo entender que te encandila su nombre, Paolo Guerrero. Pero encandila solo por ser jugador de selección, por eso su nombre tiene tanto peso. Se han dejado llevar por eso en la academia, por el nombre, por lo que fue, y terminaron con las manos vacías. Y como digo, la selección pega más en el sentimiento de las personas. Por eso se piensa también que el boliviano Marcelo Martins es un gran jugador extraordinario que se pone la verde y empieza a rescatar a los bolivianos cuando verdaderamente lo debemos medir por su trayectoria en clubes, por cómo se desempeña cada semana y semana y semana. Y siendo así, que traes a un Martins a Paraguay y termina decepcionando con Cerro Porteño. Y a la próxima, no se dejen guiar por sentimientos que los hacen estar equivocados. Para valorar a un jugador o para atraerlo a un club hay que medirlo por su rendimiento, justamente en un club que es donde juegan en casi toda su carrera. Es ahí donde se mide al jugador. Es por ello que cuando pregunto, ¿quién es mejor? Paolo Guerrero o Claudio Pizarro. El que defiende a Guerrero casi siempre te tira con un por selección Guerrero, por clubes Pizarro. Dicen lo obvio, dicen lo que todos ya saben y yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando quién es mejor. Y esta pregunta se responde mayoritariamente teniendo en cuenta clubes porque es ahí donde está su desempeño histórico. Y yo me sé todos los datos de Guerrero porque en mis tiempos mozos, donde me peleaba con bastantes incondicionales, sobre todo con paulistas de extrema izquierda. No sé qué será, 2015, 2016, 2017. Años donde este país estaba inmerso en la idiotez incondicional a ultranzas. Yo tenía que ir preparado para desaznarlos. Y algo de ese conocimiento todavía me queda al día de hoy. Y por eso me sé al derecho y al revés la carrera de Paolo Guerrero. Veo que varios peruanos dicen que destacó en Flamengo, que destacó en Inter. Falso. Rotundamente falso. Equivocado. Guerrero en Brasil solo destacó en Corinthians. En Flamengo se fue insultado y vilipendiado por la hinchada. Se peleó con los hinchas. Y alguno pensaría pero le hicieron una canción a Paolo. ¿Cómo que no se fue bien de ahí? Y si supiera esta gente que en Brasil hacen muchas canciones, ¿cómo se quedan? No es nada del otro mundo. A Wagner Love, que fue un delantero de los 2011 en el FLA, también le hicieron su canción. A Matías Segovia, el paraguayo de Botafogo, ya tiene su canción. Pero acá nos sorprendemos de cualquier cosa. Es inédito que a un peruano le estén dedicando una música. Después está Inter, que ni fu ni fa, hijos de gremio en el periodo de Paolo Guerrero. Y su carrera en Brasil fue así usualmente. Pero bueno, yo no quiero que estas palabras suenen a una crítica destructiva a Paolo Guerrero. De hecho, solo es vos sé que nunca fue un jugador extraordinario, que no entra en ese sitial que las personas lo han puesto, más sí considero que fue un jugador cumplidor en su etapa en Brasil. El tema es que el peruano promedio quiere reducir todas esas temporadas a ganó un mundial de clubes en 2012 y por ende siempre fue un crack en Brasil. Más alejado de la realidad no puede estar. Es un jugador cumplidor, jugador medianamente bueno en algunas temporadas, jugador malo en otras. De hecho, como les decía, se fue recontra e insultado de Flamengo porque no hacía goles. Pero creo que en Argentina no hubiera desentonado si por ahí estuviéramos seis años atrás. Si usted quería el Paolo Guerrero Prime, o sea, su mejor versión por así decirlo, tenía que ser seis años atrás. Y no en 2023 donde ya está con bastón. Esto lo decía en enero. Guerrero es un jugador futbolísticamente retirado. Profesionalmente sigue ejerciendo, pero deportivamente no da para más. Por ahí escuché que lo quiere Melec, Peñarol y yo les digo que Guerrero hoy solo tiene dos opciones. Regresar a Perú o acabar con su carrera. Regresar a Perú nada más porque el campeonato peruano es chicha, de bajo nivel, casi informal. Y eso que no te garantizo que en Perú vaya a destacar. Me huele mucho a un Esteban Paredes en Colo Colo jugando su última temporada. Pero también capaz que sí le va bien. Aunque regresar a Perú significaría hacerse un autogol según la declaración que hizo en Asia. Estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dices mi edad no jugaría en un fútbol competitivo. Pero yo me mantengo jugando en un fútbol competitivo y con 39 años. Entonces creo que si me vas a preguntar sobre eso creo que no tiene mucha relevancia, no tiene mucho sentido. Porque si vengo jugando en un fútbol competitivo es porque estoy bien. Y sí Guerrero, no estás más en el fútbol de alto nivel como dijiste. De hecho fue una pantomima tu paso en Racing. ¿Por qué ellos mismos tasaron tu salario a productividad o usted cree que lo hicieron porque Racing no tiene dinero? Es el tercer equipo de Argentina con mayor poder adquisitivo después de River y Boca. Y Paolo Guerrero se engañó con estar en la academia. Se engañó que su nivel podía ser de fútbol argentino. Eso sí, no dejó de estar basado referente al fútbol de Perú. Es malo el fútbol de Perú. Y no te olvides de apostar en 1XB. Excelente casa de apuestas con los mejores bonos del mercado. Usando mi código billonario podrás duplicar tu primer depósito con hasta un 100%. Es importante que uses mi código y el link de 1XB te lo dejo en la descripción. Y bueno, miren, no quiero que esto se vea como un video crítica, video destruyendo a Paolo para nada. La idea está muy alejada de eso. Solo me altero cuando sus incondicionales lo sobrevaloran a más no poder. Pero después nada más, esto solo es una verdad que no debe incomodarle a nadie. Yo ya llegué a una etapa que hablar mal de Guerrero sin algún tino, insultarlo y etc. Es como golpear a alguien que está en el suelo. Y no tiene caso. Y en parte también rescato esa discordia que tuvo con Alianza Lima. Qué lindo, ¿no? Se peleó con los kaki azules. Bueno, nada más. Abrazo y nos vemos en un próximo video. Campana, ya saben.